Actualmente, con la situación post-Covid que estamos empezando a vivir, lo que estamos haciendo es consultoría para que las empresas tengan una mejor racionalización de sus proyectos, de sus gastos de viaje, que generen confianza para que el pasajero de negocios pueda volver a los cielos, a las carreteras, a los trenes. Y, sobre todo, lo que les estamos aconsejando es cómo racionalizar esos gastos, no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista del duty care del pasajero y la aportación que significa para la compañía que esos viajeros esenciales vuelvan a la carretera. Hoy hemos estado en una ponencia muy interesante en la que hemos abordado, sobre todo, esos cambios necesarios que tienen que comunicar bien las empresas para que nadie piense que todo va muy mal y que me voy a ver definitivamente en la calle y sin empleo, sino que hay nuevas formas de viajar y tenemos que adaptarnos porque hay que convivir con el COVID-19 hasta que llegue un momento en el que podamos vacunarnos, la vacuna sea efectiva y efectivamente ya no haya peligro. Esa era una parte de la ponencia. Otra parte de la ponencia de la que hemos hablado es de la relación del travel manager con las empresas que prestan servicio de travel management. Al final hay que rebajar la tensión porque parece que hay una guerra cuando debe ser un win-win y deben de ganar unos con otros. La tercera pata sobre la que hemos hablado en esta ponencia tan interesante que hemos tenido ha sido ver un poco qué viene en el futuro. A pesar de las malas previsiones que tenemos, tenemos que cultivar la paciencia porque es inherente al ser humano el que todos vamos a volver a viajar, ya no simplemente por motivos personales, sino que lo vamos a hacer por motivos profesionales, porque al final todos nos quemamos y apagamos las cámaras en las conferencias. Estamos hartos de estar todo el día mirando un reloj de ahora tengo una conferencia y ahora tengo la siguiente y ahora la otra y que me canso. Al final necesitamos entender el lenguaje no verbal en una conversación, en una reunión face to face. Nunca la vamos a hacer a través de una pantalla porque no lo vamos a ver. Absolutamente necesario. Es un empuje para el sector. Hay que tener en cuenta que es el sector que más lento se va a recuperar, desgraciadamente, pero que hay fórmulas para volver a traerlo en escena y yo creo que Tourism Events Summit lo ha dejado muy claro. Con las medidas de seguridad, con la forma de preparación de su personal y con la manera en la que se ha gestionado la agenda, las entradas, las salidas de todos los asistentes, no he visto a nadie ni con miedo, ni con mala cara, ni qué hago aquí, me voy a contagiar, en absoluto. Eran caras de felicidad, de nos reencontramos, hacemos networking y volvemos a promocionar algo absolutamente necesario para traer negocios, que son los eventos.